¡Bienvenido! ¿Cómo está usted? Como dices tú, cuéntelo todo. Todo muy bien, primero quiero enviarle una felicitación de cumpleaños a mi hijo, mi primogénito, Miguel Iván, que hoy cumple sus 16, así que muchas felicidades. Mi amado hijo, ya tú sabes, mucha salud y que siga siendo así un caballerito ya responsable y con mucha bondad. Me imagino que a temprana edad ha podido disfrutar ese joven de la buena gastronomía del país. Exactamente no, él es tipo Albert Mena, medio ñoño en la comedera, pero la que sí come, la pequeña mía, la hija esa es la que se vive comiendo. Sabor en boca. Sabor en boca. Mira Mena y todos los amigos que nos escuchan, yo traje hoy un tema que yo sé que es bastante interesante y son costumbres raras o diferentes de la gastronomía alrededor del mundo. Ajá. Eso es así. Costumbres raras y gastronomía diferentes. No, costumbres raras en la gastronomía. Raras, diferentes, extrañas, que uno se puede encontrar. Te voy a poner un ejemplo. Ok, por ejemplo. Mira, por ejemplo, en Egipto, eructar es un sinónimo de agradecimiento. ¿Ah, sí? ¿Eructar? Sí, sí, sí. No, tú estás relajando. Sí, sí. Si tú no eructas, tu comida no te gustó. La comida no te gustó. ¿En serio? Eso es así. O sea, que hay que provocárselo el eructo. Exactamente. El dueño de la casa está acá mirándote, esperándote. Que tú, que tú sueltes, que tú sueltes tú. ¿Verdad? Ay, lima. No, aquí es una grosería. Tú sabes que en China no se puede dejar el plato vacío. No. No te lo puedes comer todo. Bueno, en casa de mi abuela igual era. ¿Por qué? Porque es un chin. ¿Por qué? Porque yo dice. Si no te da un cocotazo. No, que no puedes dejar. Sí, que no, no, no te dejaba dejar nada en el plato. No, que no puedes dejar el plato vacío. Ah, que tiene que dejar un chin. O sea, tienes que dejar algo. Sí, porque si no significa, para los chinos eso significa que no te sirvieron suficiente comida o que no te gustó lo que te sirvieron. ¿En serio? Sí. Y no puede ser que llevara un hambre vieja. Ahí va en coche Eduardo Santos, que siempre deja un revolú en el plato. En China hay que dejar un chin. Sí. En China hay que dejar un chin. En los otros países como India y otros países... En el ejemplo de su padre. Sí. Tienen que comérselo todo. Esto yo creo que ustedes lo han visto, Clara, principalmente, quizás tú lo has visto, que los japoneses cuando comen ramen o alguna sopa... ¿Qué es el ramen? Tienen que absorberlo. Exactamente. Tienen que hacer ese ruido. ¿Qué es el ramen? El ramen es una preparación que se hace con fideos, un caldo, le ponen... Para que lo entiendan, una sopa de fideos. Y un caldo, pero fideos gruesos. Sí, de paguete. Le ponen, por ejemplo, diferentes tipos de carne y un huevo hervido, partió por la mitad. ¡Qué cosa bella! Entonces, como dice Clara, hay que hacer ruido cuando tú lo sordes. Pero aquí eso lo toleran un poquito. Sí, aquí la gente ha empezado a comer. Aquí lo tolera, por ejemplo, con los caldos, con los té, con los diferentes... El café, si está muy caliente, aquí es válido un poquito el... No, no, no. Es mala educación, pero se hace. No, pero es válido. Mira, en Inglaterra, que son bebedores de té, tú no puedes hacer ruido con la cucharilla dándole a los bordes de la taza. No. No puedes hacer ruido. Ya es por mala educación. Ah, pero un equilibrio. Y tienes que... Ni coger la taza sin el plato. Correcto. Ni puedes dejar la cucharilla dentro de la taza. Tienes que ponerla en el plato. Eso es en Inglaterra. Sí, en Inglaterra. El de este del té son muy piqui piqui. Están jodiendo mucho. Y dime tú si este es correcto, mi querido Albert Mena. En Egipto y en Portugal no se puede pedir sal y pimienta. En Portugal. Dice, es lo que he leído. Pedir sal y pimienta es un insulto al chef. Claro. Porque no te hizo la comida como tienes que hacer. Ah, bueno. Yo, en mi caso, en mi caso, que he ido a Portugal, yo no soy muy de pimienta, pero yo creo que no recuerdo ahora mismo. Pero cuando vaya a Portugal voy a pedir la sal. Aunque te salen. Que van a cortar los ojos. A ver lo que van a hacer. Que van a cortar los ojos. En Corea del Sur, la persona de más edad tiene que tomar el primer bocado al servicio de la comida. Tú sabes que las culturas orientales son muy respetuosas de la edad. En Corea del Sur, la persona más vieja sentada en la mesa tiene que ser el primero que se sirve. O sea, si estuviéramos aquí comiendo este leenco, por ejemplo, Hochi come primero. Hasta que Hochi no arranca. Hochi come segundo. ¿Qué pasa? Clara comete el segundo. Oye. ¿Y a Mauri? No, a Mauri. A Mauri va, va, va. No, yo soy más... ¿Cómo que me pones más vieja que a Mauri? No, 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 pero tenía un camión de frente, fue claro. Mira. El camión te va a dar yo, pero la mano que la tengo guardada. Ya, che. En Italia, esto lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, no se puede echar queso a los mariscos ni al pescado. Ajá. Ni se puede usar la cuchara. Ni se debe usar la cuchara para comer pasta. ¿Dónde es eso? En Italia. No, pero es eso. En Italia no se le puede echar qué. Queso. Queso. Queso parmesano. Queso parmesano o pecorino romano. ¿Cuál es eso? A los pescados ni mariscos. La pasta con pescados ni mariscos no la puedes poner. Porque déjame decirte, el que vaya a Italia pensando de que va a encontrar la mejor pizza y de que la mejor pasta. No, eso eres tú. No. Está equivocado, ¿eh? Eso eres tú que no sabes comer. Sí, estoy correcto. Eso eres tú que solo come arroyo a pichuelas. Aquí se la llevan mil veces. En Italia invoca. Un saludo a mi amigo Antonio. Que manda un chip para que la pruebe. Ah, ¿tú has probado de ahí? Sí. No, le das mil patas. Es más de que yo dije que coge para Italia, pero yo pedí una pizza y yo me deprimí. No, porque tú no tienes boca. Eso es, eso es. Pero señores, pizza, pizza, pizza. Usted prueba aquí. Aquí. ¿Usted qué pizero, OJR? Definitivamente. ¿Usted no vio a Italia, OJR? No, yo no vio a Italia. Pero cuando tú vayas a Italia, OJR, ahora puedas ir. No, 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 nunca que vayas a Italia. Hay dos tipos de pizero. Porque ese es muy bonito. Ah, bonito. Es muy bonito en general para tú conocer porque en el camino a Italia no entra Venecia. Florencia, Roma, Milano. Pero no vaya con esa expectativa de que tú, de que te va a comer la mejor pizza. Es verdad que esa crílego, Albert. Eso está como la gente que va a China pensando que va a comer comida china como la de Chile. Exacto. Se encuentra con una cosa de sabiduría rarísima. Bueno, a Albert no se le puede hacer mucho caso. Hombre, es de poco mundo. ¿Qué fue lo que tú comiste en el primer viaje a Puerto Rico? Mucho, mucho. ¿Cuánto arroz? Me di, me di. Arroz y habichuelas. Me di mucha telera, mucho pancito de masa madre. Él tuvo que aplatanar su ingesta por allá. Tuve que asegurarme, pero eso es con lo que yo conocía, porque yo no puedo sorprender el estómago así. Ya en el segundo viaje fui abriendo el paladar. Y ahora para Argentina y para... Muy bien, me fue. No, estoy mejorando. Estoy mejorando el paladar real. Ok. ¿Tú estás de acuerdo en algo que dicen? Cuando la gente viaja, no debe comer marisco. Eso... Dice por si acaso. Sí. Sí. Ni comida muy sazonada tampoco. Ajá. El surprende el estómago y el viaje se va a pedir. Ahí mismo. Ah, pues entonces dame la razón. No, pero tú lo haces por ñoñería. El que lo hace, gustándole el pescado o el marisco, es por cuestiones de prevención. No, desde que yo hago algo muy condimentado, fuera ahí mismo. No, pero eso es imposible. Yo no lo puedo hacer. Yo no me puedo llevar a Galicia y no comer marisco. No, jamás. Yo voy a hacer un pescado. Pero tú crees que por ahí tú no puedes comer. Pero eso es como ir a bocachica y no comer pescado, muchachos. Mi amor, pero eso eres tú que le de por ahí, que tú tienes tu seguro médico de allá, que hay que atenderte. Pero si yo te hago mal por ahí. Pero yo tengo un ejemplo cercano. Mira, Joana, mi hija. Ella fue en Argentina. Se pusieron a comer muchísimas fuñendas. Y llegó un momento que le dio una... ¿Verdad? Sí. Pero profesor... Y tuvo que ir a una emergencia. Pero señores, en el último viaje que hicimos a la ciudad de Nueva York, ahora que transmitimos el programa el mismo golpe, yo me puse, dije que yo si a comerme una carne, que cuando la mordizo, muuuh. Eso no. Yo, mi amor, tengo que comerme mi carne bien cocinada. A mí me dio una indigestión que yo andaba en el... Exacto. Yo andaba en el... Esto es el hielo grande, que fue el último día antes de venir. En el metro. Y el vuelo de nosotros salía... ¿A qué hora era que salía, Ricardo? ¿Un ocho de la mañana? Algo así. Salió un ocho de la mañana. Había que estar a las seis de la mañana en el aeropuerto. Yo iba allá, tú sabes, mira, con el pasito de balaguera. Ahí era que yo iba caminando. Y saldiguándote. Fiebre y de todo. La indigestión. Esto es el día, ¿eh? Mira, la indigestión te da duro y tú fuera de tu casa, fuera... Pues aquí tuvo una emergencia y te resuelven de una vez porque tú conoces el sistema. Pero en otro país no es bueno jugársela. Sí. Más, nunca vuelvo a hacer eso. Fue por compras de un amigo mío. Ah. Dije, pruébala así para que te la aprenda a comer. No, no, no. Óyelo ahí. No, no, no. Buen besito. No. Seguimos. Sigue me diciendo. En Tailandia no se usa el tenedor para comer. No se puede llevar el tenedor a la boca. ¿En Tailandia? En Tailandia. Tú tienes que empujar con... ¿Y cómo? ¿Por qué tienes que hacer lo de lejos? Oye, oye, ¿cómo es? Tú tienes que usar la cuchara y con el tenedor empujar la comida a la cuchara y comértela con la cuchara. Pero qué raro. Eso es así. O sea que en Tailandia no se puede comer con tenedor. No se puede. Es con cuchara. No, no se puede llevar el tenedor a la boca. Tú puedes usar el tenedor para empujar la comida hasta la cuchara y entonces meterte la cuchara en la boca. Siempre cuchara. Siempre cuchara. En el Medio Oriente, oigan esto, no se usa la mano izquierda para comer. ¿Qué no se usa? ¿Tú sabes por qué? Porque la mano izquierda es la que se usa para hacer oficio, para lavar, para fregar y para ir al baño. Oh, ¿la derecha no? La derecha no. La izquierda quizá por razones... Y yo si soy derecho, ¿cómo lo hago entonces? Si tú eres derecho, tú comes con la derecha. No se puede comer con la izquierda. Pero ir para ir al baño, ¿cómo lo hago? Ah, bueno. No sé. Con la zurda está fuerte. Yo averigué lo de la comida, yo no averigué lo del baño. Tienes que preguntarle un árabe. Oye, esta que chula. En Afganistán, si se cae el pan al piso, tú tienes que limpiarlo y besarlo. ¿El pan? Para después comértelo, sí. ¿Verdad? Eso es correcto. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo hacía mi abuelo, pero era por una cuestión católica del pan. Eso iba a decir, es algo que tiene a ver con la religión, exactamente no sé qué, pero es algo religioso. Aquí lo hacemos por hambre natural. El pan es el símbolo de la bonanza económica. Cuando tú dices, danos el pan de cada día, por ejemplo, en el Padre Nuestro, significa que te dé el sustento diario. Y dejar que se caiga, pues significa como que tú estás depreciando eso. ¿Para qué te cae? Le digo yo cuando se me cae y me lo como como quiera. Bueno, es así. Tú lo tienes que... Sí. ¿Qué más? En Francia, tus manos siempre deben estar sobre la mesa y nunca en tus piernas. Tú no puedes tener la mano así ahí. No. Teniendo la comida, tiene que estar siempre arriba de la mesa. Pero esa es la educación. No, los codos arriba. Los codos, sí. Ahora tú puedes estar la mano así. Ah, sí, los medio brazos. De los codos puede estar así. Ah. Para los que no están viendo, yo lo que hice fue que puse la orilla de la mesa. La parte del antebrazo. El antebrazo, sí. En Alemania, las papas, si no están bien cocidas, la forma de determinar si las papas están bien cocidas es si se cortan y se aplastan con el tenedor. Correcto. Si no se puede, si tú tienes que usar un cuchillo, entonces las papas no están bien cocidas y te la devuelven. Oh, pero bien. En Hungría no se puede brindar con cerveza. Perdón. En Corea, cuando te dan algo para comer, tú tienes que aceptarlo con las dos manos. El plato, el vaso, lo que sea. Así. Sí. En Chile no se puede comer con las manos. Y por último ya. ¿En dónde? En Chile. En Chile. Ah, en Chile. En Chile. En Chile. En Chile no se puede comer con las manos. Ni alita, ni muslo. Todo eso tiene que cortarlo con cuchillo. Ah, sí. Si me dan una chuleta, yo tengo que cortar con cuchillo. No, pues yo le voy a preguntar a mi cuñada que vive allá. Pregúntale. En la Serena. Este es signo de mala educación. Es verdad. Tú lo vas a hacer, obviamente. Y este es muy interesante. Lástima que el viejo ñongo no anda por aquí. Es en Armenia. El que se bebe el último trago de una botella, tiene que pagar la próxima. Oh. Oh. Tiene que pagar la próxima. O sea, que ahí deja la botella y está todo el mundo de... Aparece siempre mucho fondito. Aparece el que tenga cuarto, entonces se ve su último, su fondito y le da, tráeme la, tráeme el favor. Ahí tuviera el viejo ñongo con un medidor ahí chequeando y un foquito para chequear el último trago. No me toca a mí todavía queda ahí, queda ahí, ¿eh? Bueno, Miguel, muchas gracias. Gracias. Por favor, tus redes sociales para que el público vea. Aparece en todos lados, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Así que, gracias. Bueno, pues gracias, Miguel, de a fuego alto. Usted mantenga la sintonía. Es el mismo golpe.